¿Cuál es la mejor inversión en Argentina en este 2021? La mejor inversión es invertir en Detroit desde Argentina. Invertí con Muñoz Realty, la empresa con más de 20 años viviendo y trabajando en la ciudad de Detroit, que te ofrece una propiedad totalmente refaccionada y con un inquilino calificado, o sea, un negocio llave en mano. Por eso, si estás pensando en invertir en Argentina, hacelo desde Argentina, pero invertí en Detroit en este 2021. Invertí con Muñoz Realty.